cada vez terminan saliendo más dinero de tus bolsillos para comprar la misma cantidad o menor de bienes o servicios que consumes diariamente. ¿Qué significa esto a nivel económico? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de La Ciudad al Día. La inflación para marzo de 2022 se ubicó en 2.64%. Este nivel de inflación es uno de los más altos en los últimos 6 años en nuestro país. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado en el nivel de precios. Esto quiere decir que 359 productos que constan para los cálculos han subido de precio. ¿Y qué provoca esta inflación, este aumento generalizado en el nivel de los precios? Pues una pérdida en el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué quiere decir? El poder adquisitivo es la capacidad económica que tiene una persona para poder comprar bienes o servicios en un momento determinado. En estos últimos tiempos nos damos cuenta cómo cada vez termina saliendo más dinero de nuestros bolsillos para poder comprar la misma cantidad de bienes o en algunos casos menores cantidades de bienes o servicios que regularmente los veníamos comprando. Ahora bien, ¿por qué ha terminado pasando este efecto en los últimos años y sobre todo ha tomado más hincapié en estos últimos meses? Entonces, algunas de las causas para que suceda esta situación es el clima que hemos tenido ya que, como sabemos, el transporte o más bien la movilización de algunos alimentos que son producidos en la zona rural para ser sacados a la ciudad, pues lamentablemente las carreteras no se han encontrado en óptimas condiciones por el clima que ha tenido, esto provoca pues simplemente que mucha producción en las zonas rurales se termine dañando, exista una escasez en el mercado y lo poco que hay aumente su precio. Por otro lado también es las importaciones que tenemos sobre todo con Estados Unidos y Europa, porque obviamente estos países están involucrados en el conflicto que actualmente tiene Ucrania con Rusia y estas zonas comerciales pues también nos implica a nosotros una situación de costos. Y también se puede mencionar cómo el aumento del precio del barril de petróleo también nos termina afectando. Es una medida que por un lado nos beneficia y por otro lado nos afecta, porque gran parte de esta inflación se ha dado por aumento en los costos de transporte, en el aumento de los costos de transporte de los bienes o servicios desde las zonas rurales hacia la ciudad. Así que esto tenlo en cuenta para poder entender por qué cada vez termina saliendo más dólares de tus bolsillos para adquirir la misma cantidad o en menor cuantía bienes o servicios. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!